Hola, bienvenidos a un nuevo programa de consejos para la familia. Como cada semana te invitamos para que esté junto a nosotros para aprender a cómo tener mejores familias. Medios que tú tienes para poder ver nuestros programas es a través del Facebook, a través del YouTube. Búscanos allí en Nuestras Voces en el Desierto y cuando estés allí recuerda darle like, me gusta y comparte con otros. Así muchos pueden ser beneficiados con los programas que aquí emitimos. Medios que tienes para comunicarte con nosotros es a través de el WhatsApp o Telegram que es el más 1-801-499-1334. También lo puedes hacer a través de nuestro correo electrónico que es nvdesierto arroba gmail.com. Y también si nos quieres escuchar nos puedes encontrar también en Radiomesser. Busca allí radiomesser.com y vas a poder escuchar toda la programación y también los programas que aquí emitimos. Y sin más, vamos al tema de hoy. Está titulado ¿Cómo dejar el orgullo en una relación? Así es, ¿Cómo dejar el orgullo? Cuando nos enfadamos con nuestras parejas es normal que aparezca un poco de orgullo, pero tenemos que saber lidiar con el porqué. Lo único que hará será alejarnos de la comprensión y de la comunicación con la otra persona. En una relación tenemos que intentar dejar el orgullo en un segundo plano para procurar que el respeto fluya entre ambos. Sin embargo, no siempre es fácil controlar ese sentimiento y muchas veces podemos vivir una auténtica lucha interna al procurar intentar calmar esta emoción. Hoy vamos a ver cómo dejar el orgullo en una relación dándote algunos consejos que pueden ayudarte. ¿Y cuáles son las causas? Vamos a ver primero cuáles son las causas más comunes del orgullo en la pareja. El orgullo es un sentimiento que suele aparecer en los momentos en los que nos sentimos atacados o que sentimos que tenemos que defendernos. Por eso, es algo muy común que puede aparecer a causa de una discusión en la pareja, ya que en un principio es normal que creamos que tenemos razón, pero no nos podemos quedar en esa posición. Tenemos que practicar la empatía y procurar entender que ha vivido y experimentado la otra persona durante el conflicto. Por tanto, es bastante normal y natural que en un principio aparezca el sentimiento de orgullo. Sin embargo, somos seres racionales y por ello debemos aprender a controlar esta emoción y comprender que no tenemos la razón. En una discusión los dos tienen razón y los dos tienen parte de culpa. ¿Escuchaste bien? Por lo tanto, es esencial que te bajes de esa posición de superioridad a la que te has elevado y pongas los pies en la tierra. Y ahora vamos a ver cuáles son las causas del orgullo. Lo cierto es que el origen de este sentimiento es totalmente psicológico y emocional. Las personas orgullosas suelen ser personas tercas y duras a las que les cuesta abrir la mente para entender que no todo gira en un torno a ellas. Se posicionan como si tuvieran la razón absoluta y nos dan un paso atrás para entender que en esta vida no todo es blanco o negro, sino también existen otros colores. Algunas de las causas del orgullo las vamos a ir viendo ahora. Por ejemplo, tozudez. Como hemos dicho, son personas que se quedan con una idea en la cabeza y a las que les cuesta salir de ahí. También está la inseguridad y suelen ser personas un tanto inseguras, aunque aparenten lo contrario, y el orgullo lo usan como una arma para defenderse. También está el desequilibrio en la relación. También puede ser que haya un orgullo en una relación porque la pareja viva una situación de desequilibrio. Es decir, si siempre es el chico quien mete la pata o si se han vivido situaciones a causa de uno de los miembros, lo más normal es que la persona que normalmente tenía la razón, considera que siempre la seguirá teniendo. Es una relación de superioridad o inferioridad emocional que puede llegar a ser muy pero muy tóxica. Una pareja debe tener una relación entre iguales, de lo contrario nunca funcionará como tal. También está el complejo de superioridad. También puede darse el caso de que una persona sea muy orgullosa en una relación porque en la mayor parte de su vida se siente superior al resto. Entonces, desde esa posición elevada, valora y actúa según su único criterio. Y una vez que ya conocemos las causas, es importante saber cómo dejar el orgullo en una relación. Y es esencial intentar rebajar la intensidad de esa emoción si queremos disfrutar de una pareja de igual a igual y vivir una relación equilibrada y sana. El orgullo tan solo llevará a que siempre sea alguien quien termine rebajándose y, por tanto, creará una desigualdad muy peligrosa e injusta. Por ello, para poder dejar el orgullo en una relación, te recomendamos que hagas caso a estos consejos. Primero, veamos la importancia de la comunicación para evitar el orgullo. Uno de los principales problemas que causa el orgullo es que la persona orgullosa no empatiza con su pareja. Es decir, considera que tiene la verdad absoluta y, por tanto, ni siquiera se plantea qué es lo que le puede pasar a la otra persona y por qué ha reaccionado de este modo. Esto puede ocasionar una fuerte discusión porque el otro miembro puede sentirse menospreciado o ignorado. Por ello, para poder dejar el orgullo, es esencial que se fomente la comunicación entre la pareja, como hemos hablado en muchos programas. Y es decir, está claro que tú tienes tus razones y que, por supuesto, las entiendes perfectamente. Pero el otro también tiene algo que decir y, por ello, debes escucharle. Así pues, cuando estén un poco más relajados, siéntense los dos y tengan una conversación activa y resolutiva. Resolver el conflicto. Como ya hemos indicado, una de las causas por las que una persona puede posicionarse en la cima de la razón es porque esa situación ya se haya dado en varias ocasiones y nunca se ha resuelto. Y es importante que veamos las discusiones de pareja como una oportunidad para mejorar nuestra relación y avanzar. Se estarán conociendo de forma más profunda y también habrá momentos de desacuerdos, como lo hay siempre. Pero no se asusten. No se acaba el mundo. Pero lo que sí tienen que evitar es siempre estar discutiendo sobre lo mismo. Las discusiones tienen que tener un objetivo claro. Resolver el problema. Por ello debe haber un compromiso por parte de los dos, de las dos partes, y así poder disfrutar de una convivencia mucho más próspera y positiva para ambos. La relajación es básica para dejar el orgullo. Así es. Y si quieres dejar el orgullo, es importante que no actúes en caliente. Como hemos dicho antes, cualquier disputa es natural que nos aparezcan un impulso de defensa y de orgullo. Sin embargo, no debemos dejarnos llevar por estas emociones, sino que tenemos que actuar de forma racional y clara. En este sentido, es normal que al principio te cueste mantener la mente fría. Por ello, puedes pedirle cinco minutos a tu pareja, dar un paseo, despejar la mente, respirar profundo, y con una actitud más relajada, calmada, podrás afrontar la situación y dejar el orgullo de lado. Empatizar es la clave para dejar de ser orgulloso. Y por supuesto, la causa más habitual de que haya orgullo es que no nos ponemos en la posición de nuestra pareja. Nos quedamos únicamente con nuestra verdad y no entendemos que la otra parte también vive y siente las cosas de otra manera. Y es importante dejar a un lado nuestro ego para intentar comprender cómo se ha sentido la otra persona en esta discusión. Por ello, te recomendamos que en lugar de centrar tu atención en que tú tienes la razón, siéntate y pregúntale a tu pareja acerca de sus razones. También tendrás sus motivos que le hayan hecho actuar así. Por lo tanto, escúchala y procura ponerte en su piel. Este paso es esencial para que tu relación en pareja sea mucho más positiva y beneficiosa para los dos, para ambos. Y por último, y no menos, sino más importante, busca la ayuda de Dios. En cada momento, habla con Él y cuéntale tu situación. Él te dará las palabras y te ayudará a dejar el orgullo totalmente a un lado y podrán encontrar la solución. Y tú sabes que en cada programa me gusta compartir un texto de la Palabra de Dios. Y este lo encontramos esta vez en el libro de Proverbios, en el capítulo 16 y en el versículo 18. Y allí nos dice, ante el quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Al orgullo, en otras palabras, al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería y el fracaso. Por eso mi consejo hoy es que sigas los caminos que debes de seguir. Busca consejos si lo necesitas, porque al orgullo le sigue la destrucción. Quienes son orgullosos sabemos a veces cómo actúan y qué hacen y cómo lo hacen. Y cada uno tenemos algo de orgullo. Por eso, el final del orgullo es la destrucción. ¿Y nos lleva a qué? Al fracaso. Por eso, deja el orgullo de lado y trata de comunicarte mejor con tu pareja. Así de esa forma, y con tu familia. Así de esa forma, vas a tener menos problemas, más comunicación y no vas a terminar en el fracaso. Y terminamos con una oración. Acompáñame. Bendito Padre, gracias por estar junto a nosotros. Pedimos ayuda para poder solucionar problemas. Usted sabe que muchas veces el orgullo no nos deja solucionar esas situaciones que tenemos de pareja, de familia, de trabajo. Pero Padre, ayúdanos a poder eliminarlo y sacarlo de nuestras vidas. Así de esa forma, poder llevar una vida mejor. Ayúdanos a comunicarnos mejor cada día y dejar el orgullo de lado. En su nombre, amén y amén. Gracias nuevamente por haber estado junto a nosotros. Y te esperamos la próxima semana en un nuevo programa de Consejos para la Familia. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video